Beneficiarios del Seguro Campesino mencionan que existe una falta de medicamentos evidente en los dispensarios médicos. Tal es la situación que en muchas de las ocasiones los beneficiarios son los que deben llevar todos los suministros para poder ser atendidos. Porque no tenemos con qué. Hoy quisiera que lo vean estar vacío. Nosotros estamos haciendo no es una autogestión. Una autogestión fuera que si nosotros estuviéramos buscándonos fondos por otro lado y decir estamos haciendo una autogestión. Nosotros estamos haciendo una obligación a nuestros compañeros afiliados para poder comprar los medicamentos que necesitan para calmar ese dolor que vienen buscando al dispensario. En este momento estoy con mi señora tesorera, con la quien vamos a tratar de buscarle el día de hoy a la doctora que está en nuestro dispensario para poder ir a hacer la adquisición de los medicamentos que necesita. Y yo pido de favor a las autoridades a ver si nos ayudan para que lleguen todas estas necesidades que tenemos ahí. Por otro lado, señor director, no sé si usted tiene conocimiento en la situación esta de que se está dando en el seguro de aquí de la ciudad de La Tacunga. Yo agradezco a usted, señor ingeniero Isurieta, que me ha ayudado y yo les digo en carne propia que lo he pasado con la cirugía de prótesis de mi esposa. Cierto es que me ofrecieron darme la prótesis que me iban a ayudar, pero lamentablemente no fue así. No llegó y yo no podía calmar esos dolores de mi esposa. Tuve que comprar. Pero ¿cuál es la situación? La situación de que he llegado al hospital de La Tacunga, me negaron la prótesis, perdón, la cirugía. Me dijeron de que no podíamos hacer una cirugía con prótesis comprada, que estaba completamente prohibido. Le pedí de favor aquí al ingeniero Isurieta y él me ayudó haciendo la cirugía. Hoy tengo el mismo problema con una hermana, que el día de hoy, cabalmente vengo de ahí, que gracias a usted, señor ingeniero, nos dieron apertura para ingresar donde el señor director Luis Edeña. Pero también nos dicen que están prohibidos, que no podemos hacer. ¿A dónde vamos, señor director nacional? Con esto, que tenemos esas dolencias de los pacientes y no podemos calmar esos dolores. Por su parte, las autoridades nacionales y provinciales del IES mencionan que los procesos burocráticos son los que impiden que la compra de medicamentos sea eficiente. Y para poder abastecer a todos los 659 dispensarios y poderlos servir, la última medicación que llegó, los medicamentos nos llegaron, de acuerdo a este cuadro de distribución, salieron el 10 de enero a distribuirse en todo el país. Primero llega la zonal, pero como ustedes entenderán, tenemos dentro del Ecuador 649 dispensarios y como es la logística o los dispensarios no están en la ciudad, sino están bien dispersos y alejados, la logística se complica bastante y lo hacemos de la manera más ágil posible. Por ejemplo, en la zona 3 tenemos 102 dispensarios médicos, 39 en la provincia de Cotopaxi. La medicación para esta, para Cotopaxi, la que hago mención, llegó, como puedo mostrar aquí en el acta de entrega-recepción, el día 17 de enero del presente año. Entonces, estamos llegando frecuentemente. Ahora, hay que diferenciar una cosa importante. Al ser nosotros un dispensarios médicos o puestos de salud de primer nivel, ¿qué es el primer nivel? El primer nivel es la, receptar las atenciones de acuerdo a la normativa del MSP, que es lo que nosotros nos tenemos que regir, es que tenemos que tener un médico general, un odontólogo y una auxiliar de enfermería. Con esto se atiende toda, se hace una promoción y prevención de la salud, dentro del dispensario y también extramural. Y al atender, al ver que tenemos pacientes de alguna complejidad mayor, se los deriva. Y se los deriva al segundo y tercer nivel de la institución. Y a su vez, si es que está a full o no hay cupo ahí, se los deriva a las clínicas privadas. Es así que, que al ser primer nivel nosotros, lo que hacemos es tener un botiquín, de acuerdo a la norma, no una farmacia. Y al ser un botiquín, la medicina tiene que ser entregada y llega y se distribuye inmediatamente a los pacientes. No puede permanecer porque no es responsabilidad, no es la norma, no permite o no debería estar acumulada. Sencillamente tiene que llegar y distribuirse. Si fuera farmacia, para que pueda permanecer en la farmacia, que eso quiere decir dispensarios ya tipo B y C, o hospitales del día, ahí sí tiene que tener farmacia. Y ahí sí implica tener un químico farmacéutico. La norma no permite que nosotros tengamos un químico farmacéutico. Y por esa razón, los botiquines son simplemente de paso, para que pueda llegar la medicina, percharse y despachar a lo largo del mes que viene.